hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy les traigo un vídeo sobre otra cajita tumaki acá está y bueno no sé qué cosa hay adentro pero vamos a ver porque estoy muy ansiosa así que vamos a ver qué hay la verdad es de la segunda caja que recibo de tumaki quiero saber qué cosa hay así que vamos a abrirla vamos a ver se lastima toda la caja ok pero ya lo hice así vamos a ver así viene la cajita bueno así viene la caja bueno esta es diferente a la otra viene así con la mariposita y un bonito viene esta está bien bonita que viene un papelito ya luego lo voy a leer este viene así pero yo recién lo voy a abrir y ven por lo que veo ya bonito vamos a ver que esperen a donde tiró todo ya me calme un poquito porque estaba un poco emocionada bueno este me llegó esto de acá recién tengo un primer mentira tengo algunos pero yo más me obsesiono por los correctores y este es un primer en el charo para me pusión siempre quería decir eso en mi vida y este es de urbante y y está bellísimo porque el empaque está bien bonito y yo no lo voy a usar le voy a poner de adorno miren qué bonita hasta el hasta el esto el cartoncito de acá viene a la medida ay dios cómo se saca esto bueno salen acá está miren qué bonito son cosas que yo así no tengo ya son cosas que a veces es difícil de encontrar y como les digo esto es esta cajita de tomar que trabaja de que tú pagas mensual este 20 dólares y recibes 80 dólares en producto este acá abajo te voy a estar dejando en la página para que tú vayas a ver y te puedas suscribir y puedas todos los meses recibir tu cajita y bueno este de acá miren yo la verdad yo recién que veo estos de aquí ya luego lo voy a estar utilizando en mi en mis tutoriales para ver qué tal pero si me gustaba la presentación yo lo veo y me ha hecho recordar la mi bella genie me he hecho recordar ay dios como lip yankee y lip gloss este es cool plam dice no entiendo cómo es esto será que agranda los labios plam plam dice vamos a ver no creo pero huele rico huele a chicle mejor aplico poquito está bonito huele riquísimo lo que me gusta es que esa marca tiene la presentación es bien bonita no y tiene mi color preferido morado tiene la tapita también se ve bonita bueno yo me sorprendo porque no tengo no suelo tener muchas cosas de un buen de que así que yo me emociono no me emociono esto o sea esta la tapita y todo pero está bien bonito huele a chicle también tengo otro también de urban decay uy este es un bronzer de urban decay y este es un bronzer de urban decay y miren mi cara de asombro miren es mate no tiene nada de brillo que bonito vieron se ve oscurito ven ahí está lo tengo que usar lo tengo que usar están súper bonitas las cosas yo luego les voy a mostrar le voy a tomar una foto para chicas que vean más detallado en en instagram también me llegó esta esponjita y está bien suavecita miren porque yo tengo una que parece piedra miren está bien suavecita este de acá es el logo de tumba aquí para que ustedes más o menos se vean y sepan reconocerlo más rápido y tengo aquí un este es un lápiz si este es un lápiz a ver voy a abrirlo los lápiz de urban decay son buenazos yo solamente tengo un lápiz de urban decay pero es negro y es un lápiz que no que o sea tú te pones la línea del agua no se corre y es bien difícil a veces de quitar y tengo este que es 24 horas miren de urban decay también este creo que es en negro y este es así como un azul creo tornado dice ahí y el otro es black market es igualito como el que tengo gracias porque de verdad se me cae me estaba ya ya lo tenía chiquito pero igual están bien bonitos gracias porque miren necesitaba algo así también de tener de repuesto a ver quiero ver más aquí a ver ah tengo esta paletita de elea colors que tiene unos colores bien bonitos miren son unos colores suaves como se abre esto ah está sellado espérenme que lo voy a abrir a veces son marcas que no encuentro de verdad y gracias a la toma que los puedo tener ahorita están bien bonitas miren los colores están bonitos a mi me gustan mucho estos colores de acá porque tú puedes por ejemplo combinarlos con colores oscuros y los puedes poner en el párpado móvil una de estas sombras de acá y miren como pigmentan las sombras de elea color se pigmentan bien miren vieron 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 están bonitos como para hacer un look así de de por ejemplo un look de novia un look así que sea suave se ve bonito no tengo donde más poner a ver y por último que es esto no entiendo que es que alguien me explique que es esto es un lip gloss un que no entiendo no sé qué cosa es disculpen chicas no sé pues no sé pues este creo que es este un es este es un gloss nada más creo como transparente algo así es un brillo labial humor dice bueno acá tiene un tiene algo en español que dice es solamente un gloss transparente nada más bueno huele rico porque huele a a ver sí huele rico vamos a probar esto después porque saben que es bonito cuando tú te pones un labial por ejemplo potente y que te pongas ay se hace una y que te pongas por ejemplo este un gloss transparente encima del labial se ve súper súper bonito hace un look súper bonito ay me de por toda así que y y y no me no me no me no me no me no me respondí el botón bueno después me me envió estos stickers de Tomaki esta cosita también me envió esta latita que es para ponerlo en cualquier lugarcito y bueno gracias Tomaki por haberme enviado estos productos están súper bonitos la verdad y te agradezco bastante porque me han gustado cada cosita de verdad que sí me han gustado mucho están súper bonitas de verdad este si ustedes están interesadas porque a veces algunas chicas me preguntaron y lo único que tienes que hacer es ir a la página que te voy a dejar aquí abajo puedes ir ahí y ahí te puedes escribir para si gustas este recibir tu cajita mensual así que bueno bueno chicas eso sería todo por hoy espero que te haya gustado este video nos vemos hasta la próxima cuídense mucho que tengan un lindo fin de semana cada una de ustedes y de aquí hasta la próxima no te olvides de poner un dedito arriba y suscribirte al canal para más videos y no te olvides que tengo vlog videos de vlog también aquí abajo te dejo acá hay un segundo canal y bueno chicas nos vemos bye bye